Hoy cumplo un año de vida. Hoy se cumple un año de mi atentado en Ciudad Juárez que me dejó en silla de ruedas. Hoy se cumple un año de la impunidad y la corrupción de un gobierno que no ha hecho nada para resolver la situación que me dejó en esta situación. Hoy quiero decirles que conozco lo que le pasa a cada ciudadano cuando busca que se le haga justicia y se topa con la indolencia y la apatía de un gobierno, el gobierno de Chihuahua, liderada por un delincuente, Duarte Jaques, y su lugarteniente, Enrique Serrano, que le dieron espacio al que me agredió en televisión y en medios de comunicación. Y a mí, que soy el agredido, ni siquiera me ha tomado declaración. Hoy les digo que soy el vivo ejemplo de la corrupción de las autoridades. Y les digo que ahora que soy candidato a la presidencia municipal de Tijuana, lucharé por el bienestar de esta ciudad hasta que duela. Lucharé por la justicia hasta que duela. Y lucharé porque el gobierno corrupto cumpla con su trabajo hasta que duela. Yo los invito a que este 5 de junio salgan a votar, defiendan el voto hasta que duela. Es el tiempo que cambiemos a estas autoridades corruptas. Vamos por ellos hasta que duela. El nuevo hashtag de Tijuana, vamos por Tijuana hasta que duela.